Hoy en el espacio de redes y digitalización vamos a hablar de los negocios multinivel. ¿Querés saber la diferencia entre el marketing multinivel y una red piramidal? La podés ver en este video con las cuatro banderas rojas. José, ¿cómo estás? Daniel, te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Yo también te considero un amigo, todavía no personalmente, pero seguro que nos conoceremos cuando se dé la oportunidad. Con mucho gusto. Pasará todo esto, José. Y vos sabés que hay mucha gente y cosas pendientes por hacer que esta pandemia vino a poner en contexto. Decir, ala, pucha, pasó un mes, pasó un año y no visité a un amigo, no escribí nada y estamos anhelando todo esto que debe pasar, ¿no? José, nos interesó de manera muy particular hablar de este marketing multinivel. ¿Contámos de qué se trata todo esto? Sí, Daniel, tal vez alguna vez habrás escuchado hablar de distintas marcas de productos que comercializan estas redes de marketing multinivel. Famosas son Herbalife, Newskin, Amway, que son productos de limpieza. Una de las más conocidas acá es Mary Kay, que es una marca de productos de cosmética. Y también está la versión argentina de los multiniveles que es ESEN, las cacerolas. Bueno, estos populares modelos de negocio se basan en las relaciones interpersonales. Convocan a personas para que conozcan el producto, pero a su vez lo busquen comercializar. Se presenta todo como una oportunidad. Esta es la simulación del proceso de incorporación a uno de estos negocios. Recibimos una notificación. Es un mensaje. El canal del mensaje no importa mucho. Puede ser por Instagram, por Facebook. Pero quien nos escribe es un amigo, es un pariente. Es alguien que conocemos. Te pregunta cómo están tus cosas. Por fuera parece inofensivo. Tal vez es un poco extraño. No. Te decía, bueno, que empezás a hablar con esta persona que es un conocido. Es alguien que generalmente tenés confianza. Y menciona entonces una oportunidad de negocio que se adapta muy bien a vos. Se presentan oportunidades como la libertad financiera, el poder ser tu propio jefe, el dejar tu trabajo, el ganar mucha plata. Suena genial, pero hay algo que muchas veces no se comunica. Lo primero que hacen es invitarte a algún tipo de evento o algún tipo de Zoom. en el que hay un gran equipo, en el que están felicitando gente por alcanzar objetivos. Pero todavía ni siquiera se habló de qué es lo que vas a tener que hacer en esta empresa. Es un poco ambiguo el tema. No es tan abierto como decir, bueno, es una oportunidad para todo el mundo. Porque realmente depende. En el largo plazo se cuestiona su sostenibilidad. Principalmente porque yo invito a seis personas. Esas seis personas invitan seis personas. Y así sucesivamente, en trece escalones, alcanzamos a toda la población mundial. Sin embargo, en Argentina hay ochocientas mil personas trabajando en esquemas multinivel. Y hay un porcentaje que sí hace dinero. O sea, la cuestión acá no es si se gana o no se gana dinero. Tal vez sí sea una oportunidad para algunos. Pero hay que entender que el setenta y cinco por ciento de las personas que participan de negocios multiniveles no ganan dinero o directamente pierden dinero. Así que lo que suena como una inversión pequeña para una oportunidad de tal vez salir de una situación difícil o generar una nueva fuente de ingresos, muchas veces no es tan bueno como parece o es demasiado bueno para ser verdad. Lo que vengo a traer son banderas rojas, que son señales de que un sistema multinivel es más similar a un culto que a un sistema multinivel y cómo prevenir que los inviten a distintos sistemas que en realidad son un poco más fraudulentos. Sí, el tema es que la barrera entre el sistema multinivel y un sistema piramidal es muy pequeña. Porque si mirás más o menos cómo es la estructura de un multinivel, es muy similar a una pirámide. Tenés un líder de área que tiene abajo revendedores, pero si invita a más personas a que participen también del negocio entonces recibe comisiones por las ventas de estos que están abajo. Hay una motivación para las personas que participan de estas empresas de invitar cada vez más personas y de venderlo como una oportunidad. Entonces tal vez muestren algo en las redes sociales que no es tan cierto porque saben que eso va a capturar los ojos de muchas personas incautas. Porque les va a llamar la atención, porque van a querer tener esa cantidad de ingresos porque van a querer manejar ese auto, viajar a ese lugar. Por un lado están los seminarios y la felicidad compartida entre todos los vendedores pero también es una estructura que tiene su límite y hay que entender que a veces eliminar el pensamiento crítico, esa es la primera bandera roja. Y yo estoy hace 6 meses tal vez perdiendo dinero comprando productos y no los puedo revender porque mi zona geográfica está saturada. Y llega algún punto donde no podés conseguir nuevas personas para que las compren porque casi a todos ya se las ofrecieron. Te hacen distanciarte de personas allegadas tuyas, te dicen que si tus familiares no te apoyan es porque no te quieren ver crecer. Echándole la culpa a cada uno de los vendedores por no alcanzar sus objetivos o por no poder lograr ingresos cuando en realidad la estadística nos demuestra que es muy poco probable ser exitoso en ese tipo de modelo. Pero hay alguien que gana, ¿no? Sí. Tener a aquel que se asoció independientemente para recibir, bueno, con que si va a hacer algo, una venta particular como tal, le hiciera acercar alguna, le hiciera una venta de productos, etcétera, etcétera. No hay un plan de comunicación por lo que de la empresa, ¿no? Claro. Generalmente, te dije, no me quiere conocimiento técnico, le debe visitar, y bueno, un poco también de irle a toda esa actitud que tiene muchas veces, gracias por eso, ¿no? Claro. Sí, hay una cámara, la Cavedi, es la cámara de la venta directa acá en Argentina y tienen muchas notas solicitadas en importantes medios de comunicación en el que defienden y promueven el modelo de negocio y es muy interesante porque es algo que hoy justo hablaba Marcos de las ordenanzas, Marcos Oviedo, y yo digo, hay en el mundo jurídico lagunas legales. Sí, sí, sí. En definitiva, falta de legislación, ¿no? Si uno lo ve como un negocio de venta directa y comisión, no hay ningún problema. El problema es cuando el modelo de negocio principal está en reclutar nuevos miembros, ahí es donde la estructura se torna insostenible. Sí, 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 sí. Bueno, absolutamente, cuando hay que pagar, ¿no? Una determinada suma, debe ser... Sí, un poquete inicial. Una suma, para esta red, para esa red, no, claro, ahí comienza la estafa, y absolutamente clarificante lo que está diciendo, me parece, ¿con qué cerramos esto, José? Sí, Daniel, te había contado una de las banderas rojas. El alto nivel de compromiso de los miembros y la lealtad incuestionable hacia el líder o a cualquier persona que está en la parte alta de la jerarquía. Otra bandera roja es la mentalidad de nosotros contra ellos. Cuando vos estás en una de estas estructuras, lo que te dicen es, nosotros entendemos algo que el resto de la gente no, y de esa manera te excluyen de tus círculos y te evitan que hables con personas que te abran la puerta y te digan, mirá, tal vez lo que estás haciendo no es correcto, tal vez este modelo de crecimiento no es sostenible. En el mundo, y hablo particularmente en la República Argentina, ¿podría pensar y hacer una perspectiva que tienes una a otra un poquito de trabajo de hacer esto, de ir echando el marketing de multilevel, que hay que hacer esto de la vista directa? Sí, es muy probable, y de hecho es una de las grandes estrategias que se utilizan. Lo único que hay que hacer es tener estas cuatro banderas rojas que mencioné, el que no se abandone el pensamiento crítico, el que no haga una lealtad hacia un líder a quien no se lo puede cuestionar, la mentalidad entre nosotros y ellos, y bueno, la dependencia en el grupo, porque muchas veces el grupo te quiere hacer dependiente de ellos y que si tienes alguna pregunta lo hables con ellos y no hables con otras personas. Así que siempre tener apertura mental, preguntarse muchas veces las cosas, buscar a ver si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, así que investigar de dónde provienen los ingresos, cuál va a ser tu actividad principal en esta empresa, porque reclutar tiene un techo muy cercano y es otro tipo de trabajo, que muchas veces no se comunica en estas estructuras, que ese va a tener que ser tu función principal, y terminás sin darte cuenta, engañando a un montón de personas, diciéndoles que tenés determinado nivel de ingresos, solo para que se unan a esta oportunidad de negocio también. Dos cosas, KS a lo largo, efectivamente, si no, no sé si esto, y que nos ponemos en situación que dice que pusiste, José, KS en un círculo absolutamente vicioso, y por otro lado está fijando varias situaciones que se genera, por ejemplo, a través de los grupos de compraventa que te dicen ganas semanal por semana solamente si selecciona una computadora, 12.000 pesos y un montón de cosas, cosas absolutamente que son increíbles, ¿no? Sí, 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 que es alucinante. Pero ¿qué sucede? Están ahí, publican y no tienen ningún tipo de censura, o sea, es trabajo nuestro informar y estar precavidos para cuidarnos de todo este tipo de cosas, es cuidarnos entre todos. Sí, absolutamente. José, ha sido un placer, sinceramente. Qué bueno que en los próximos micros aumentemos un poquito más acerca de esta, sí, rápidamente porque va renovando la audiencia. Qué bueno, es bueno no caer en este círculo vicioso que son estos grupos, que en algunos casos son de pato porque te pueden llegar a absorber algunos ahorros quizás. Sí, 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 te pueden retener durante mucho tiempo. Hay gente que está un año entero acumulando productos de la empresa, cadendo a pérdidas. Es un círculo vicioso. Uno lo ve el primer día y parece inofensivo, pero después de 60 días no querés admitir que te equivocaste y que te tenés que ir y que lo que decía tu tía era correcto. Sí. Porque es orgullo. Y más a una sociedad chica como la nuestra, por ejemplo, no puedes amar. La honorabilidad que en algún momento tenía la que de vos se puede caer a pedazos en un momento. Así que a tener en cuenta todo esto. José, ha sido un placer. Igualmente, Daniel. Un abrazo muy grande. Nos estamos viendo. Adiós. Quiero hacer un agradecimiento particular a todo el equipo de Radio Payubre que tanto me aportan a mí como están todos los días remándola en estos tiempos tan difíciles y haciendo una programación tan completa que les aseguro que cualquiera de ustedes las puede seguir. Los quiero invitar a descargarse la aplicación de Payubre FM 87.9. La consiguen en la Play Store o incluso en iOS creo que también está disponible para que puedan escuchar la radio. Así que nada, invitarlos a seguir a la gente de Radio Payubre, a informarse acerca de su programación y nos vamos a estar viendo el próximo jueves o en algún otro contenido si es que me dejan en los comentarios algo para que haga. Como último anuncio del día, quiero avisarles que estoy recibiendo donaciones en cafecito.a para José Barneche y quiero agradecer por la primera donación. Recordarles que lo pueden hacer a través de Mercado Pago. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!